Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Andrea y en este video les traigo algo un poquito más diferente. Como lo ven en el título, este video se trata sobre conocernos un poquito más, porque a veces ustedes verán mis videos y dirán, no, pues ella, ¿quién es? ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿por qué sube videos? entre otras cosas. Y este video es 33 cosas sobre mí, no lo quise hacer más largo, por lo general son de 50, pero dije para no enfadarlos, no voy a hacer tantas. Va a ser un poquito, bueno yo espero que sea un poquito rápido, pero pues comencemos. La primera es mi nombre completo es Andrea Ramírez Portillo, solamente tengo un nombre, a mí siempre me hubiera gustado tener dos nombres, no sé por qué, pero porque por lo general cuando estás en la escuela, que hay varias Andreas, pues no te pueden decir de otra manera, porque solamente tienes un nombre, y por lo general nunca me gustó que me dijeran Andy, o sea, me gusta que me digan tal cual, Andrea. Mi cumpleaños es el 13 de enero, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y actualmente sigo viviendo en Guadalajara, Jalisco. Mi signo zodiacal es Capricornio, soy casada, mi marido se llama Ricardo, y también tengo un hijo, ya lo han visto en algunos videos, él se llama Arón. También soy nutrióloga y doy consultas en línea. También me apasiona bastante la lactancia materna. Lo que más me apasiona de la nutrición es la lactancia materna, la alimentación complementaria, la nutrición en el embarazo, se me hacen temas muy bonitos. Y de hecho yo ahorita, bueno, actualmente estoy en proceso de destete con Arón. Arón tiene dos años, ocho meses, y he querido que este sea un proceso bonito, respetuoso. Y me gustaría más adelante, si a ustedes les gusta este tipo de información, subirles un video hablando sobre la lactancia materna o cualquier tema de ese tipo que a ustedes les guste. Estaría muy padre hacer un video relacionado. Y ahorita Arón únicamente me pide pecho para tomar su siesta, y a veces no me pide. Pueden pasar tres días y no me pide, y yo para nada pues lo ofrezco. Solamente cuando él me lo pida es cuando puedo ceder un poquito más. Todos los días me levanto a las cinco de la mañana porque entro a trabajar a las seis de la mañana. Trabajo de seis a dos, y ya lo que me queda de día, a veces cuando tengo consulta, como lo mencionaba, lo doy en línea. A veces los fines de semana aprovecho para eso, para enfocarme un poquito más en ese trabajo. Mi inspiración para hacer videos de YouTube son dos youtubers que quizá ya muchos de ustedes conozcan. La primera es Isalia Gómez, de hecho yo la sigo desde que ella subió su primer video, y me gusta mucho todo el proceso que ha llevado a cabo. Como una niña tan chiquita, pudo criar de esa manera tan madura. Y la otra youtuber que sigo es Ami Alvarado, bueno, más bien que me inspiró. Más que nada me identifico con ella porque también hice mi casa desde, bueno, hicimos mi marido y yo la casa desde cero, y que hemos planteado ese tipo de metas. También la admiro mucho de, o sea, lo lejos que ha llegado. También me encanta cocinar, sobre todo hacer postres. Ya tengo mucho tiempo que no horneo nada, porque no he tenido el tiempo, pero me encanta. De hecho, de los últimos postres que hice, bueno, no como tal postre, pero en noviembre, el día de muertos, hice pan de muerto, que no es por nada, pero me quedó súper rico. En enero hice rosca de reyes. A esa le faltó un poquito, pero sí me gustó también mucho cómo me quedó para hacer la primera vez. Me quedó muy rica. Es que por lo general hago, por ejemplo, que brownies, chocoflan, flan, spice, ese tipo de cositas me gusta, pero últimamente se me antoja mucho meterle más como a lo que es panadería. Pero a ver si más adelante hacemos algo juntos. Mi color favorito es el anaranjado, aunque no tengo nada de ropa naranja, se me hace un color muy bonito, muy alegre, y desde que estoy niña siempre, siempre me ha gustado ese color. Mi fruta favorita es la fresa, y la disfruto en todas las maneras posibles, sola, en aguas, en postres, congelada, como sea, es riquísima. No tomo alcohol, ni fumo. No que no me guste convivir con esa gente, o sea, pues sí tengo amigos que se toman una que otra cervecita, pero yo de verdad ni siquiera una sola cerveza no me gusta el sabor, no me agrada el sabor del alcohol, y el olor del cigarro tampoco es algo que me agrade. Sobre todo lo evitaba cuando estaba embarazada, y con mi hijo no me gusta que él esté cerca de personas que estén fumando. Y afortunadamente mi marido también es igual, no fuma, y toma muy ocasionalmente así una cervecita, pero hasta ahí. No tengo ni un tatuaje, pero más adelante me gustaría hacerme, pues sí, sí me gustaría tener varios, pero no he encontrado exactamente lo que me quiero hacer. Quiero hacerme algo que tenga un significado bonito, algo que sea valioso para mí, me gustaría tatuármelo más adelante. Algo que sí me gustan mucho son las perforaciones, de hecho tengo siete, y me gustaría hacerme más adelante, sobre todo las perforaciones en la oreja, es algo que me gustan mucho, ahorita no se me notan, pero sí tengo tres y tres, y una en el ombligo, antes tenía otra, pero se me botó el arete y se me cerró, pero más adelante mi plan sí es llenarme de perforaciones la oreja. De niña mi sueño, por así decirlo, era ser veterinaria, ya más adelante cambiaron mis planes, enfocándome sobre el área de, pues sí, de nutrición, de la comida, de hecho estaba entre gastronomía y nutrición, pero me guié más por el área de la salud, sobre todo por cómo estamos actualmente en el país, que somos el primer lugar en obesidad infantil, y es algo que pues sí debemos concientizar, por eso más que nada me guié por ese lado, pero veterinaria siempre, dije, hubiera sido muy bonito, porque me gustan mucho los animales, y aparte aquí en Guadalajara, la universidad de veterinaria queda bastante lejos, y por eso pues me guié más que nada por otra cosa. Y les voy a decir rapidísimo mi top 5 de comidas favoritas. En primer lugar, el mole con arroz, me encanta, sobre todo el que hace mi mamá. En segundo lugar, me encanta el arroz frito, con pollo agridulce. En tercer lugar, yo creo que sería baguette de pollo a la plancha, con aguacatito, verduras, me encanta. Yo sé que sí es un pan con pollo, pero sabe, para mí es la gloria, es riquísimo. En cuarto lugar, dejaría la pizza de puro queso, me encanta. Si no me gusta que la pizza tenga nada, ni peperón, ni nada, solamente puro queso, tres quesos, orilla de queso, para mí es riquísimo. Y el último lugar, bueno, de mi top 5, se lo dejaría a la hamburguesa de pollo con salsa barbecue, y si tiene arroz de cebolla, mucho mejor. Mi postre favorito es el volcán de chocolate, para mí es riquísimo, es la gloria comer eso, y para los que no sepan, aquí les voy a dejar una foto. Si fuera un animal, me gustaría ser un animal que vuele, digo, no un insecto, solamente pues un animal, un águila, un pajarito, un colibrí, algo de eso me refiero, porque imagínate reencarnar en una cucaracha voladora, pues no sería muy agradable. Mi cantante favorito es Ricardo Arjona, he tenido la fortuna de ir en dos ocasiones a sus conciertos, y de verdad, para quien le guste, y hasta para quien no le guste, es demasiado bueno, sus escenarios son padrísimos, me encanta todo el empeño que le pone, y cada vez que venga a Guadalajara voy a ir a verlo, porque me encanta. Mi grupo favorito son los auténticos decadentes, y también ellos he tenido la fortuna de verlos dos veces en vivo. Una vez fue, bueno, no me acuerdo, en un festival que hubo aquí en Guadalajara, y en otra ocasión estuvieron las fiestas de octubre, de hecho hace dos años, justamente cuando terminó mi cuarentena, yo le dije a mi suegra si me hacía el favor de cuidarme a Arón, a Arón pues chiquitito, me sentí tan mal, pero yo moría por verlos, así que se lo encargué, yo creo que como hora y media, y afortunadamente vivo muy cerquita, y pues, o sea, regresé rápido, me fui rápido y todo, todo salió súper bien, y disfruté muchísimo. Mi grupo de amigas es muy reducido, cada vez se reduce más, de hecho ahorita, en la actualidad solamente con mejores amigas, son dos, son con las que más frecuento, a las que sigo viendo desde la prepa, y no me arrepiento de nada porque las amo, y espero pronto en algún video presentárselas. Por así decirlo, mi hobby es estar con mi hijo, yo disfruto muchísimo el tiempo, valoro todo el tiempo que pude estar con él, porque pues, sí me, o sea, cuando regresé a trabajar después de mi embarazo me pesó bastante, porque no quería dejarlo, por eso más que nada trato de valorar el tiempo que estoy con él, jugando con él, pues dándole amor, llevándolo al parque, entre otras cosas yo disfruto y valoro muchísimo ese tiempo, para mí es tiempo de calidad, y también mi otro hobby es pues cocinar, y también ir al cine, aunque ya casi no lo hago, o sea, desde la pandemia y desde que tengo Aaron, pues vamos muy muy poquito al cine, porque pues también a mí si salimos me gusta salir los tres, aunque pues de vez en cuando, en pareja, pues si salimos un ratito, que por una, unas alitas, entre otras cosas. Prefiero mil veces el clima frío que el calor, sobre todo si está lloviendo, para mí es el clima perfecto. Para mí mi mejor plan romántico sería en una cabaña, con clima frío, lluviesita, un chocolate caliente, ese sería lo mejor, bueno, afortunadamente ya me tocó estar así una vez, antes de que nacieran Aaron, pero lo disfrutamos muchísimo mi marido y yo. Casi no como dulces, de verdad, no se me antojan, si tengo un bolo aquí en mi casa, literal, se me puede echar a perder o se llena de hormigas antes de que yo me lo coma. De vez en cuando, yo creo que como dos veces al año, sí me ando comiendo un pulparindo, un picafresa, porque en mis chicles, o sea, por lo general no comemos, y mi esposo tampoco, o sea, no. A lo mejor un chocolatito, pero es lo que me como, pero de, como les digo, como dos veces al año y ya está ahí. Mi película favorita es la de Mujer Bonita. Mi serie favorita es la de Breaking Bad, ay, me encanta, si no la han visto, se la recomiendo mil por ciento. Mi caricatura favorita de la infancia era Bob Esponja, ya desde que le cambiaron la voz, la verdad ya me dejó de gustar un poquito. Mi gusto culposo es Betty la Fea, de hecho, yo no la vi cuando salió, que fue en el año 99, 2000, yo no la vi, la vi hasta hace apenas un año que mi marido me empezó a decir, Andalí que verla, es que está muy graciosa, muy entretenida, y yo le decía, ay, no, no se me antoja. Y total que la vimos, y ya ahorita es la tercera vez que la estoy viendo. O sea, pudiendo ver mil series en Netflix o en cualquier otra aplicación, siempre me voy por Betty la Fea, mientras estoy cocinando, limpiándome, me gusta verla. De hecho, ahorita la veo con mi marido, lo espero que llegue, y la vemos en la noche, pero una vez yo la vi solita. También para quien no la ha visto, recomendadísima. Yo creo que yo soy una de las personas que no deja que salga del top 10 de Netflix. Y por último, me encanta la época navideña, para mí es lo mejor de la vida, es la época más bonita del año, me encantan las decoraciones, me encanta comprar regalos, comprar adornos, y desde que nació Aaron la disfruto mucho más. Yo sé que quizás los primeros dos años no le llamó mucho la atención, pero ya este último, que ya estaba más consciente, me encantaba ver cómo se ilusionaba con el árbol, con las luces, o sea, pues ya empieza a conocer todos esos detalles, los regalos ya le emocionan, y para mí de verdad es súper feliz el planear qué darle, decorar, qué hacer. Y pues sí, es la época más bonita del año, Nochebuena y Navidad me encantan. Y pues esto fue todo por el día de hoy amigos, espero que les haya gustado mucho este video, como les comentaba, esto más que nada lo hice para conocernos, para que me conozcan. Ustedes también me gustaría que me pongan en los comentarios de qué parte de México me escriben, o de qué otros países me escriben, eso se me hace muy bonito, y pues les agradezco toda su buena vibra, espero que con el tiempo podamos ser más, y no olviden suscribirse, darle like, y también pueden seguirme en mi Instagram, que se los dejo en la partecita de abajo. Y que tengan muy bonito día, y hasta la próxima. Bye.